La Mujer Maravilla Hola, somos Impira Preview, soy Claudio Ren Soy Tarse Estamos aquí para la reacción del trailer final de... Wonder Woman La Mujer Maravilla Vamos a ver qué nos espera, que ya queda muy poco, haces una en junio Ya, trailer final de La Mujer Maravilla, vamos ¿Qué? La Mujer Maravilla ¿Qué? 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 Me engañan, Diana La Mujer Maravilla La Mujer Maravilla No te hace un héroe ¿Qué? 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 No, chateos You told me this story ¿Qué es esta vez? ¿Quién eres people? We are the bridge to a greater understanding Yeah Right What is your mission? Well, here's the thing Here, here is the thing What is your mission? ¡Suscríbete al canal! Well, technically the war is that way, but we got to go this way first. How can a woman fight in this? Who's this young woman? She's my... And, um... Diana, princess of the... Prince, Diana Prince. If you believe that this war should stop, help me stop it right now. What? You will soon find out. No, no, I'm gonna be there for that. Diana! Ya no queda nada viejo 2 después en Estados Unidos 3 después en Chile Queda nada Tal vez al final me encantó la música Mucho más que los trajes anteriores La música me gustó mucho más que la que ponían antes No me había invitado a hacer las reacciones Pero ahora puedo incorporarme Se nota que va a haber mucha acción Los efectos especiales se ven maravillosos Hay un poco de humor Han repetido bastantes veces esta broma del vestido Si, como va a pelear con el vestido Ahora es bueno que uses la misma Y no me traten de poner No me spoilean Si me dio risa esto de la guerra para el otro lado Vamos a ver cómo enfrenta DC la temática de esta película Recordemos que Batman & Superman fue bastante más oscura O intentó serlo Justin Lee tiene un tono al parecer bastante más humorístico Más similar a Marvel Así que vamos a ver que Suicide Squad También parecía que el primer corte Todos dicen que iba a ser una película más oscura La dejaron al final más comedia No sabemos cómo enfrente de esto de ser Aquí hasta ahora se ve algo balanceado Si Y hasta ahora me agrada un poco el tono Porque se ve hasta acción Sigue siendo una incógnita para mí esta película en realidad Sigue siendo una incógnita de... Desde el punto de vista de ella Desde el punto de vista de la historia sobre todo Desde el ritmo que va a tener Es una incógnita Podría ser una gran película Podría ser una película malísima No lo sabemos Yo por lo menos no soy fan de La Mujer Maravilla Como personaje Así que no... No tengo demasiadas expectativas Antes de la película Así que... Vamos a ver que tal Falta poco Con la musiquita épica Me encanta Uy que buena música De hecho voy a verlo No solamente para escuchar la música ¿Qué les pareció a ustedes? A veces en el video Son fan de La Mujer Maravilla Esperan con hacer la película Este es el trailer final Probablemente Ahora vengan los Tibis Pod Y todo eso Pero por lo menos como tal Ya están listos ¿Le tienen fe a la película? ¿Ah? Dejenos sus comentarios Suscribete si les gustó la reacción Dale like Y que la fuerza Esté con ustedes Siempre